Hola, soy Rubén Martínez Santana, soy profesor de narración oral en el Centro Cívico Patilimona y esto es TITS PARA CONTAR CUENTOS TIT NÚMERO 1 Siempre decimos en los talleres que para contar cuentos no hace falta precisamente hacer un taller. Por supuesto que ayuda mucho si uno hace un taller en cierto centro cívico con cierto profesor. No es indispensable. Para contar cuentos hacen falta básicamente dos cosas, creo yo. Una es contar cuentos, atreverse a contar, ir contando. Este oficio es muy noble, muy generoso y va revelando sus misterios a quien lo abraza. La otra cosa que hay que hacer es ver cuentacuentos, aprender de los cuentacuentos de la gente que ya está narrando. Esto es un poco difícil de hacer en estos días. Tal vez lo primero es más fácil porque tenemos público cautivo, nunca mejor dicho. Pero ver otros cuentacuentos no es lo mismo verlos en video, pero tenemos esa opción. Hay muchas páginas en internet donde podemos ver a los compañeros cuentacuentos narrando y de ellos se aprende mucho. Solo con la observación. TIT NÚMERO 2 Los personajes, los cuentos que contamos suelen darle mucha vida, sobre todo cuando contamos para niños. Los personajes son la sal. Es bueno que sean personajes muy vivos, que tengan color, que tengan brillo, que tengan vida. Esto se consigue divirtiéndonos nosotros también con los personajes, descubriéndolos, atreviéndonos con ellos. Yo recomiendo que cuando trabajemos los personajes en el cuento, nos atrevamos. TIT NÚMERO 3 ¿Pero cómo distinguir un personaje de otro? ¿Cómo distinguir los personajes de lo que somos nosotros mismos, de la voz del narrador? Bueno, esto es un juego. Esto se puede hacer de muchas maneras. Por ejemplo, una es otorgarle un acento particular de alguna región o de algún país a uno de los personajes. Esto puede parecer políticamente incorrecto según quien lo vea, pero a mí me parece divertido que de repente un elefante hable con un acento mexicano, venezolano, argentino, gallego, catalán, a diferencia de otros personajes. También puede ser que le demos alturas distintas a las voces de los personajes. Uno puede hablar muy fino y otro puede hablar muy grave. Exploremos nuestras posibilidades. ¿Qué tan fina nos puede salir la voz? ¿Cuántas voces finas somos capaces de hacer? Igualmente con las graves. TIT NÚMERO 4 Yo llamo al rostro el teatrino, porque solo con el rostro ya yo debería ser capaz de transmitir la historia. Todo lo que está pasando debería reflejarse en mi rostro. No lo descuidemos. Procuremos que el cuento habite nuestro rostro también. Que las emociones del cuento se puedan ver en nuestro rostro. TIT NÚMERO 5 Además en el rostro tenemos un arma muy poderosa que es la mirada. Es importante establecer contacto visual con el público. Esto es elemental, mi querido Watson. TIT para contar cuentos.